Hola niño, buenos días. Ahora hacer la manualidad. Para ello necesitamos unas hojas de blot. Entonces yo voy a usar esta regla para tener mi guía. Y así va a quedar mi regla. Vamos a hacer otra. De esta forma. Y vamos a pegarla aquí con un poco de colbón. Nuestro colbón. Y cerramos. Estas dos. Ahora vamos a pegar estas dos así. Miren. De esta forma. Así va a quedar. Listo. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a colocar las medidas. Porque recuerden que esta va a ser una regla de nosotros. Entonces con la ayuda de nuestra regla vamos a colocar los centímetros. Y un marcador o un color. Listo. Así nos debe quedar. Lo que hicimos es tomarlo con la regla y después con la misma regla. Pasamos el marcador, lo pasamos, pasamos el marcador y nos quedan estas rayas. Pasamos el marcador, lo pasamos, pasamos el marcador. Y ya tenemos aquí nuestra línea de tiempo. Entonces recordemos que aquí en la primera línea es cuando Samuel nació. Luego por acá, cuando él fue al tabernáculo. Nació. Entonces vamos a hacer una mano, una mano pequeñita. Ustedes que tienen manos pequeñas, se las pueden dibujar. Yo voy a hacer una mano pequeña porque mi mano es muy grande. Una mano. Luego vamos a hacer otro dibujo a un lado. Cuando él fue al tabernáculo. Entonces vamos a hacer como en forma de una casa, el tabernáculo. Entonces vamos a hacer los dibujos pequeños porque esos dibujos los vamos a pegar a los lados. Después que los terminemos de hacerlos, podemos pintar. Estas son como las cortinas del tabernáculo. Y aquí adentro es el tabernáculo. Aquí había un tabernáculo. Luego, la mamá de Samuel, Ana, le trae una túnica. Vamos a hacer la túnica. Luego, Samuel, Ana, le trae una túnica. Ayuda a Elí. Él ayudaba a Elí en los quehaceres. Entonces recogía leña, traía agua. Entonces vamos a hacer aquí una leña. Aquí, Samuel joven, ya hacía cosas un poco más de fuerza. Miren, traía leña y traía agua para limpiar el tabernáculo, ¿cierto? El joven. Luego, Samuel creció y aprendió mucho acerca de Dios. Él estudiaba mucho. Entonces, Samuel fue un juez. Y ocupó el lugar de Elí. Porque recuerden que más adelante en la historia, Elí muere. Vamos a hacer a Samuel. Ya grande. Ya grande. Elí muere. Gracias. Samuel ya es grande y atiende las cosas del tabernáculo. Vamos a recortar, pero recordemos dejar, a ver empecemos con esto, lo vamos a recortar, siempre lo vamos a recortar dejando una tirita aquí para pegar, entonces dejemos esta parte de así, la podemos recortar así como redonda, y vamos a dejarla de esta forma, ¿por qué?, porque al momento de pegarla se puede ver, recuerden que debemos pintar, pero eso lo vamos a hacer de hoy, entonces, aquí aplicamos un poquito de colpón, y vamos a pegar, la primera línea, entonces recordemos que aquí Samuel nace, seguimos, Samuel va a vivir, al tabernáculo. Entonces recortamos, dejamos siempre para aplicar el colpón. Pasó un tiempo hasta que él fue a vivir al tabernáculo. y así vamos a hacer con cada una de estas figuras que nos quedan. De esta forma debe quedar nuestra línea de tiempo. Vamos a pintarla, y recuerden que aquí está la vida de Samuel. Aquí tenemos la línea de tiempo de Samuel. Samuel, Samuel desde pequeño hasta muy, muy grande, siempre fue fiel a Dios. Él le servía con todo lo que hacía. Con sus labores estaba ayudando al sacerdote Lee, pero también, recuerden que él estuvo, él estaba en el tabernáculo de Dios, y estaba ayudando. Mientras él iba creciendo, cada día también crecía en sabiduría y en conocer a Dios. Recuerden niños que nosotros, también, en el pasar de nuestros años, cada día debemos conocer a Dios y ayudarle. ¿Cómo lo podemos ayudar? Ayudando a las personas, orando, ayudando a nuestro papá, nuestra mamá, pero ante todo, siendo fieles a Dios. Entonces, les dejo para que ustedes pinten. ¡Chao! Adiós. Adiós.